Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a Dishonored, al DLC del puñal de Downworld y vamos a capturar donde lo dejemos. Un saludo a todos y vamos a ello. Guau, guau. A ver, vamos. Vale. Dicen que el general Turnbull pasará revista. No lo vamos a poner. Aquí. No, hombre, no. Aquí. ¿Y aquí qué tenía ahora? Ahora me acuerdo. Esto. Ahí, vale. Y ahí va siendo hora. ¿Qué ha llegado? ¿En serio? Es el de la pistolita, ¿eh? El de la pistolita se las trae. Un momento. A ver dónde estaba el otro. Vamos a ir por aquí a ver lo que hay. ¿Por qué no llueve? Estoy flipando, ¿eh? Pero lo estáis viendo, que no sube. Vamos a ver cuántos hay. Y hay uno. Ahora lo que está aquí abajo. Eso parece, ¿no? Pero es que aquí hay. A ver cómo lo vamos a hacer. ¿Aquí qué? ¿Me caigo? Sí. Creo que viene uno hacia aquí. No sé. ¿A dónde está? ¿Dónde va? ¿Por qué bajas hasta aquí? Vamos para abajo, a dejarlo ahí. Que no lo vean. Ahí, quieto. ¡Ven, hambre ruido! Tengo un asalto. Tengo un asalto. ¿Y por aquí? A ver si viene otro. Epa, pa, 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 pa. Viene uno por ahí. Me va a ver, me va a ver. Que si viniera alguno para aquí... Que no se mueven de ahí. Que no se mueven de ahí. No sé. Se ha quedado... Yo qué sé. Se ha quedado palmao ahí. Venga, hombre, va. Baja para abajo. ¿Has visto a alguien con pinta de enfermo? Nada. La rola está por ahí abajo. Allí no voy a llegar. Allí no llego ni de coña. La rola, ¿dónde está? ¿Qué me dice? A ver si me voy a matar. Hostia, mira dónde está, eh. Ojoito. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí ahora? La heredera al trono, Emily Coldwin, sigue desaparecida. Todo el que aporte información que conduzca a su recuperación recibirá una recompensa. Hostia, hombre. Voy a esconderlo, que no lo vean. Ahí quieto, con tu compañero. Vamos hacia arriba. ¿Qué es esto? A ver. ¿Cuántos quedan? Quedan... Por lo menos quedan dos. Venga va, hombre. Vení para aquí. Queda uno allí adentro. Ojito. Que ese me va a ver. Eh, que viene uno. A ver si puedo... Mira, ya sale. A ver si se mueve aquel. No... No hace nada. No me digas que me ve desde ahí. No me digas que me ve desde ahí. Es que no se mueve ninguno. Lo mal. No sé si estoy agachado... O levantado. Va, espera moveros. Eso. Moveros un poquito. ¿Crees que te darán tu propio pelotón tras lo de anoche? Es bastante posible. Queda uno. Esta zona queda cerrada. Todo individuo no autorizado debe considerarse sospechoso. Y se le hará frente de inmediato con fuerza letal. No hay nada más. No hay nada más. ¿Está cerca? No hay nada más. No hay nada más. ¿Está cerca? Sí, me ve. Es que ni la he visto, vamos Ni se la hago el viejo ¿Dónde está ahora? La heredera al trono, Emily Coldwin, sigue desaparecida Todo el que aporte información Que conduzca su recuperación Recibirá una recompensa Que ahora no sé si está por aquí Es que no tengo ¿Qué viene hacia aquí o...? Es que no se mueva, ahora lo viene hacia aquí Es que no se mueve de ahí Es que se queda ahí ahora A ver hacia dónde va ¿Qué está pasando ahí? Eso es lo que está pasando Que me estás dando muchos problemas Venga, quédate ahí Vamos a ver ahora ¿Y aquello? No hay nada Vamos, vámonos ¿Cómo te llamas? ¿Quién te paga esa ropa? Te equivocas de persona a la que amenazar Yo que tú me plantearía en serio marcharme Aún estás a tiempo ¿De veras? ¿Dónde vives? Seguro que en una mansión de Claverin ¿No? Vamos, suéltalo ya O te empiezo a rejar Te lo estoy advirtiendo Márchate Vete a casa Cometes un error ¿Sí? ¿Cómo es eso? Espero a un individuo llamado Daud ¿El gran asesino? ¡Oh, ahora sí que tiemblo de miedo! Me he manchado bien los calzones Dime ¿Por qué se reuniría con una dama como tú? Porque lo he contratado para matar Y le pago mucho dinero Dinero que tú nunca verás Porque pronto vas a estar exhalando Tu último aliento a manos de Daud Cállate No es cierto Ani Tu miedo es evidente Puedo leerlo Entre otras cosas Te diré lo que creo Creo que aquí el capitán como se llame y tú Os estabais escabullendo para daros un revolcón nocturno Solo que a Papaito no le parece bien que te mezcles con un humilde miembro de la guardia ¿Qué te parece? Siento haberte dicho que huyeras De hecho me gustaría que te quedaras aquí Seguro que Daud nos está observando ahora mismo Decidiendo cómo matarte Tienes agallas Te lo reconozco Seguir con semejante mentira Conozco a unos cuantos timadores que podrían aprender de ti ¿Qué me dais aquí? De arriba no voy a llegar Pues sí que llego ¿Qué es que hay? No hay nada por aquí No hay nada por aquí ¿Qué no hay nada? Es que no sé si son malos ¿Qué no hay nada por aquí? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues eran malos De acuerdo Esto viene yo Nos veremos ¿Y aquí qué hay? Vamos a ver qué hay aquí dentro Nada Estos A ver qué tienen Estos no los quiero Nada Y nada Pues no tienen nada ¿Dónde tenemos que ir? Vamos hacia allá Pero cómo Tenemos que ir hacia allá Pero ¿Por aquí? ¿Es que hay una trampa aquí? ¿Cómo? ¿Activar? Pero si no la quiero activar Va, qué bueno Por lo menos Vale Hay trampa por todos los lados Vamos a ver Vamos a ver Cómo Eh, eh, eh Anda que no hay peña ahí Anda que no hay peña ahí Hay tres aquí No Pero ¿Cómo que no cae? Vamos allá Sé que estás ahí ¿Cómo que no ha caído? Sí, sí Para aquí Ven Te encontraré Sí Ya te voy a encontrar yo Espérate Que te des la vuelta Espérate ¿Dónde te has metido? ¿Dónde? Aquí estoy Detrás tuyo Tanto Disparar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La nota Trabajas pendientes Trabajas pendientes A ver ¿Quién hay aquí? Hola ¿Hay alguien? Estoy solo Otra llave Muy bien ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay por aquí? A ver Madre mía Está eso lleno Está bien Vamos a bajar Por aquí Por aquí no Por aquí tampoco Vamos hacia abajo Que hacia arriba No se puede ir Sí O sí Nada A ver qué hay aquí No hay aquí No hay nada Pero estoy lleno de vida Vamos a ver lo que hay aquí Nada Vámonos Y en esta Monedas Ah, monedas Digo Si son vasos Parecían monedas Y arriba Ya no se puede ir más Vamos a bajar Vamos a bajar Hacia abajo A ver lo que hay Por aquí Y esta puerta ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Tú no sabes luchar! Tía que nos hemos cruzado de morros Hombre Voy a cogerlo Para que no lo vean Quédate ahí ¡Qué fallo! Es que no veo a nadie Ahí veo a uno Que viene hacia aquí No sé si se da la vuelta El capitán El capitán ha cerrado El barrio jurídico ¿Y por qué? Últimamente Los hombreros Se quieren colar Tenemos un nuevo robo más ¿Por qué? Voy a dirigir También la llame Los hombreros Vendrán a por ella Vámonos de aquí Porque nos van Hacer La 13-14 No van a hacer el lío Vamos aquí Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí por hoy Y espero que estéis todos muy bien Y hasta la próxima Y un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!